Tenemos la visita de dos referentes de Adman Nacional que vinieron en el día de ayer para realizar una reunión operativa con el personal del Ministerio para lograr, para colaborar con la adhesión al sistema de trazabilidad. Y ahora es una jornada de capacitación, tanto para el sector público como privado. En realidad es más operativo lo de hoy. Esto nos ayudaría con la legitimidad de los medicamentos, porque trazabilidad es realizar el seguimiento desde el laboratorio productor con un código único hasta el paciente. O sea, tiene registrado toda la cadena del medicamento. Se ha avanzado en el marco legislativo a propósito de algunos remedios, particularmente en esto de la trazabilidad. En este caso se está buscando aplicarlo a cualquier medicamento. Salíamos por partes. En realidad salieron listados. El primero fue de medicamentos de alto costo, como los oncológicos. Y después siguen saliendo listados, como una insulina, que es de uso habitual. Nosotros tenemos el programa para pacientes diabéticos, o sea, que nos serviría de utilidad. El objetivo es que se pueda hacer esta trazabilidad de todos los medicamentos que se manejen. Esa es la idea de ADMAT, hasta de prótesis. Bueno, para esto se necesita un trabajo logístico importante. Recursos humanos, claro, recursos humanos, organizarnos físicamente, pero podemos ir empezando por parte. Bueno, ha habido noticias a propósito de medicamentos, de los cuales por ahí no se ha podido comprobar la procedencia, o se han comprobado alteraciones. ¿Esto sería una forma de evitarlo? Claro, porque haría el seguimiento desde el laboratorio hasta el paciente. Informa todos los eslabones.